Hola, buenos días Ok chicos, primero que todo tienen que estar En NA central, vale Tienen que estar en modo Rellenar, o sea Solamente les dejas coger squad y en modo rellenar No pueden tener un grupo Ya hecho con alguien de acá, vale, ni con nadie más Obviamente, tienen que estar solos Y buscar partidas solos, el que no haga eso Y gane, descalificado Lo aviso desde ahorita, para que no haya luego de que Ah, es que no me dijeron, es en rellenar Denle a rellenar para que les toque un squad, vale Va a ser random, todo, tenemos 36 Personas, la voy a mandar Cuando el tiempo diga 8 minutos, vale, es que puse cero construcción Ya vi, ay, no, no, no No tiene preguntas, si Si tienes preguntas, por favor Ponlas ahí, no te deja que, pues Eres tú, eh, porque hay 37 personas Si no, no ir a 37 personas Recuerda que es recarga Y no solo cero construcción, recuerda también Poner la contraseña en plan Escribiéndola, letra por letra Escribiéndola, no copien ni peguen Alguien le va a tocar solo porque no se Meten las personas que faltan, eh Ok, queda, falta una persona creo A ver con quien me toca chat No mames Valió verga Y todos amigos, ganamos Gigi's Ay, cabrón Hola 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 Discord, güey Tenemos a Discord, güey ¿Qué? A ver, vamos a Discord porque el micro de Eva Venganse aquí, aquí tenemos ala, aquí tenemos ala, güey Venganse, venganse Hola Hola Está chido esto Me gusta cuando son teams random, la verdad Cafecito, gracias por la sub Mi cupinku, soy Mario y Neftuni Gigi's ¿Quién anda? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por eso te fuiste y reivindicaste? ¿Quién? Gigi's Diles a los demás que estamos aquí Yo no tengo el voice chat, a ver Yo tampoco Díganle al Mario chat Hola, Miku ¿Cómo están? Hola Muy bien, ¿y tú? Usted es un pro player, ¿cierto? El de... No No El de del dead Ay, no ¿Cómo 15? Pues así pasa cuando sucede No manches, al Aldo le tocó a un nuevo con el Hasby, ¿qué pedo? En la pasada la ganó La ganó un pro player Pues técnicamente sí, o sea Pero, pues, nerviado Yo digo que le den el premio al segundo lugar, güey Oye, ¿el de quién es a Kelly Chan? Es una B2R, es de media red Ah, cabrón Todo eso ¿Por qué? Sí, sí, sí Tocó en mi primera partida y nos unió aquí al Discord No, oíste Sí, sí Oye, Mario, ¿y tu micrófono lo compraste en Temu? Sí, eso estaba checando Pues es que lo compré, pero, pues, lo puse y nunca lo configuré Pues nunca estoy en la compra ¿Cómo escucha bajito o muy fuerte? Yo lo escucho bien O sea, sí se escucha bien, pero escuché como bofo Como que cuando habla escucha de que O sea, no sé cómo explicarlo Ya, ya Sí, pues es que tengo que configurarlo Lo compré, pero nunca lo he usado Esta es la primera vez que lo uso No mames Una llamadita al Pepe No me hace caso, es nada puro famoso, le hace caso al Pepe Ihhh, el de... Sí ¿De qué? ¿Qué habla? El Pepe no le hace caso al Mario Pero si el Pepe me lo presentó la Kim No mames No, pues no ha configurado, pero ya, ya, ya No, ya tengo que arreglar mi compo, no macho Es un vegestorio del 98 Caturroña ¿Ya no haces nada de aquí, Mario? No, nada, güey ¿Eh? ¿Pero por qué no te gusta o por qué no hay tiempo? No, pues no estoy en la casa, güey La neta Y, pues, la... Me gusta más andar en la calle Y haciendo ya real Que entrar en la compo No es mi hábitat ¿Y por qué no haces de que un mes y un mes? Pues lo... Lo podría hacer en las noches Es que me... En la compo luego ya no sé qué hacer, güey ¿Verdad? ¿Verdad, güey? Ver videos Un... Un... ¿Cómo es? Un quiz ¿Un quiz? Le, güey, ocupamos gente para jugar Y no hay nadie, güey Ya, ya voy a empezar a jugar Voy a arreglar mi computadora Que esté a la basura, la perca Pura depresión, ya ves Jugar con tus mods Ah, no, no, no Estos cabrones siempre usando la oportunidad, cabrón No, pero fíjate que los jueguitos esos Yo no sabía que existía El de Guitar Hero y el de Rocket League Dije, what the fuck ¿Están perros? Sí, sí, sí No mames, tiene como una temporada completa, cabrón No, te lo juro que yo no sabía que existía esa madre Está mono, está mono Ese pinche Javier, ¿cómo tracardean todos los juegos, güey? No sé cómo le hace, la neta Lo que hace el hambre, hermano Como dijo ese rato Lo que hace el hambre Knock up, knock up, knock up Eh, Mario, no juegues con eso Yo no sabía muy bien qué es eso Patrón me explicó a Javier, pero se me olvidó Es como un... Neta, no estoy trolleando Quiero que me respondas Seriedad, seriedad Seriedad, ajá Es como un te lo juro Pero de verdad es superior al te lo juro Ajá Es algo que no puedes romper Si dices no cap y... Si capiaste, sí... Cagaste Cagaste, sí Esto pierde tu palabra De hombre Aldo y Hasby, cabrón Y reviviendo al Aldo Hijo de la chingada Ese pinche Aldo Trolleando torneos No, pero aquí sí fue full aleatorio Ni... Ni que... Ni que decir No, pues sí Igual fue aleatorio que ustedes les tocó juntos, ¿no? Ajá El Aldo tiene un equipo que no nos deja morir, ¿eh? Este creo que fue el equipo menos pro, ¿verdad? El de nosotros Sí El Mario no juega Yo soy mierda Mierda Y yo, la foto Pinche mala suerte que tenemos a la verga Pero mierda Nos pudimos haber tocado en equipos pros y pura verga nos toca Ey, pero nos divertimos, amigo Sí, lo importante es la amistad Eso es lo importante, güey Y la diversión cuando llegué, güey Espera Mis risas no faltaron Acabo de ver algo que no se sienta en los vacíos legales ¿Ojo? ¿Qué? ¿Ojito? ¿Alguien se va a la cárcel? Aldo no puede agarrar nada, ¿no? Más que su AR y un healing Yo vi que le llevó una de estas granadas, de estas de... De choca De estas que pone la construcción al Vanish Pero el Vanish la tiró No lo usó él Ah, pues o sea, puede ser mochila, sí Ah, no Puede ser mochila, oye, eso es... Está trole Entonces, mientras no lo usé él Ay Ay Gracias, hermanos y gastos, hermanos Muy bueno Gigi El Aldo anda troleando, ¿eh? No los pongan en el mismo equipo otra vez Eh, los equipos son randoms, amigo No sé si estás poniendo atención a las partidas Pero los equipos son randoms, ¿vale? A ver con quién me toca ahora Ya nerfe al Aldo, güey, ya gano dos Pero pues es suerte, le tocaron buenos equipos Aparte es de mis únicos amigos Con views que... Sí le importan mis proyectos No lo voy a hacer enojar tampoco, ¿no? Porque los demás Les valen verga, güey ¿Dónde está la Natalia? ¿Dónde está el Juan? ¿Dónde está la Ari? ¿Dónde está la Mablitz? Ya, dale A ver Oh, me tocó con Aldo Güey, voy a ganar Güey Va a ser la única vez Va a ser la única vez Que Aldo va a perder No, güey Eh, Milly Music nos carrea No digas mamadas Güey, te tocó La mames Te paro de verga Y la única vez que me tocas conmigo Y nos tocas de aquí Y nos tocas de aquí Y nos tocas de verga Si se puede, güey Tenemos el Strat, güey ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vente, Ender, para acá, para acá, para acá Vente Eso intento, pero creo que ya estoy muerto ¿De aquí hay fortalezas? ¿De aquí hay fortalezas? Me escopetieron desde arriba Yo voy, yo voy, yo voy Hay que esperar que arraparse con él, güey ¡No! Aquí, aquí, en esta casa, en esta casa Espérate, güey Es que no tengo una bebida Milly, quédate en el aire Quédate en el aire de Milly, porfa No, no, no Milly, estás tú, eh On your own Chales, güey Tú puedes, Milly Confiamos en ti Milly, carrea, Milly, carrea Vale, oh, madre Es justo, güey Justo se acabó la reaparición ¿Tienes alguien ahí, eh, Milly? A tu derecha ¿Los viste? Sí Sí, pero Pero es que se vaya No, eso es mejor Se quedan ahí nomás Aquí, aquí estoy bien Estoy bien, boludo Pues sí Entonces me pueden quitar el nerfeo Nah Chín Carrealdo Carrealdo Ese de ir a serpias, ¿no? Pues llegamos al top 15 Ah, ya me vienes No, ya Pero ¿por qué te vas hacia las balas? No, ya No 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 ¡Suscríbete al canal!